Diez, treinta y tres, horas después, llegaste a trabajar Tú me hablarás, yo escucharé, vamos a comenzar No hace falta nadie más que tú, voy pensando ante la multitud Donde existas yo te seguiré, te seguiré No hace falta nadie más que tú, voy pensando ante la luz Tiraremos piedras a las casas, donde nunca vamos a vivir Quebraremos todas las ventanas Dos treinta y dos, en mi reloj, ya no habrá otra función Puedo seguir sin importar de qué va la canción No hace falta nadie más que tú, voy pensando ante la multitud Donde existas yo te seguiré, te seguiré A la velocidad de la luz La 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 La, 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 la... ¡Gracias por ver el video!